Hola chicos, hoy nos ha surgido una pregunta. Hemos pensado, ¿utilizamos el WhatsApp igual los chicos que las chicas? ¿Sois de los que cuando se escribe ese chico o esa chica que os gusta, os quedáis un ratito y decís, que espere, ya le contestaré luego? Vamos a preguntárselo a la gente a ver qué nos dice. Eres de las personas que cuando enviáis un WhatsApp, ¿Estáis pendientes de si lo ha leído, lo ha leído pero no me ha contestado? No. No, directamente es que tengo lo de que no te salga ni la última conexión ni el visto. ¿Por qué no le dais ningún importado? Yo no. Y cuando te interesa la persona, dices, tú le envío este mensaje, lo ha leído y no me contesta, le das vueltas porque no me contestará. Sí. Te contesta dos días después, ¿qué haces? Me enfado, seguro de, lo ha leído y no me ha contestado, pero ¿por qué no me ha contestado si lo ha leído? Tiene los dos tics, nada. ¿Se lo dices o haces tú lo mismo? ¿Tardas dos días en contestarle? O tardo dos días o se lo digo, depende de cómo me pille ese día. ¿Esperáis a ver lo ha leído, está en línea, lo ha leído y no me contesta? Sí, sobre todo ahora con esto de mirar la última conexión, no sé qué, yo lo tengo quitado porque la gente es, o los dos tics estos, que lo ha leído y no me ha contestado, sí, sí. ¿Tú lo tienes quitado para no tener que darle vueltas a la cabeza? Sí, sí, nada, yo qué sé, vale, pues lo leeré, pero tampoco vivo por el móvil y para el móvil, o sea, cuando lo pueda leer, pues bien, y si no, pues nada. Muchísimo, es inevitable, ojalá no, pero es inevitable. ¿Y qué haces? Tú a este chico que te gusta le envías un mensaje y te contesta al día siguiente, ¿cómo reaccionas tú? Mal, mal, a mí me hubiese gustado que me contestase al segundo, pero bueno, si estaba ocupado, lo entiendo. ¿Le preguntas por qué no me contestaste? Igual no le pregunto, pero sí que lo pienso mucho y me rayo un poco, pero, y eres de las que dice, pues ahora que se espere, ahora voy a tardar yo en contestarle, pues hasta el día siguiente. Por supuesto. Entro todo el rato a ver si lo ha leído, y da mucha rabia ir viendo los, los, que lo ha leído, porque se ve el doble clic azul y no te contesta, y sobre todo mucha rabia cuando es escribiendo, 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 y de repente se para y no pone nada. Entonces, ¿qué estaba poniendo? ¿Eres de las que cuando envías un WhatsApp entras a ver si lo ha leído, está en línea, por qué no me contestará, o no le es importante? No, 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 además no me gusta, hay gente muy controladora en ese sentido, y ¿por qué nada más has contestado? Te escribí hace tiempo y le digo, pues es que he estado ocupado, no, no, yo no, ni miro, me da igual. Normalmente si quiero que me contesten de inmediato, llamo por teléfono, y si no, yo entiendo que el WhatsApp es para cuando tienes un rato y leerlo. Para cuando puedas ya contestarás. Sí, sí, exacto. Sí, es una funcionalidad de WhatsApp que probé, ¿verdad? Para ver si la persona contestó, si lo vio, y pues crea esa adrenalina de que lo vio y no me ha contestado, es como que sí. Efectivamente, ¿no? Y entonces tú entras y sigues sin contestarme, ya lo leyó hace cuatro horas. Exactamente, exactamente. Y luego cuando te contesta, ¿qué haces? Bueno, depende de la contestación, claramente. Ahora todo el mundo tiene el teléfono y en un segundo lo mira, y si te tarda en contestar es que algo va mal. Claro, piensas tú, este no me quiere contestar. Y luego cuando te contesta, ¿qué haces? Pues hago lo mismo. Me espero. Un rato en plan, porque este ha tardado en contestarme, eso significa que mucho interés no tiene, pues yo también. Pues ahora que se espere. Sí, sí, sí. No, lo mando y cuando responde, después si no, pues lo llamo por el teléfono, si me hace falta, si no, pues nada, no pasa. Muy bien, eso es más práctico, ¿no? Tú si ves que no te contesta, llamas. Sí, si me hace falta, si no, pues nada. ¿Cómo utilizas tú el WhatsApp? ¿Eres de esas personas que cuando te gusta a alguien, entras a ver si está en línea, si ha leído lo que le has puesto? No, no, no. Yo no mando el mensaje y cuando me contesta, le contesto. No me gusta estar como viendo si ya lo vio, si no lo vio, no. Pasas de eso, pasas de ver si está en línea, si lo ha leído. Sí, sí, sí. Y si tarda, por ejemplo, tú le mandas un mensaje bonito y tarda un rato en contestarte o un día, te contesta el día siguiente, ¿qué haces? Pues nada, yo tampoco veo mucho el celular, yo a veces también me tardo, no es algo que le dé importancia. ¿Tú eres de los que espera un ratito para responder? ¿Que se espere? ¿Que se espere por mi respuesta? Yo no, yo me contesto. ¿Tú eres en cuanto recibes el mensaje y contestas? Ya contesto. ¡Gracias!